5 4 3 2 carmelos y bolitas este es un mensaje especial porque miren el gran maestro Pano que bueno toda una vida dentro del ajedrez uno de los mejores jugadores de latinoamérica siempre que le he dicho al maestro Pano que es el mejor jugador de latinoamérica me dice se te olvida capa blanca ¿no? pero me gustaría invitarlos a que participen en el canal del maestro Pano es el canal en Youtube se llama Oscar Pano creo que el sábado cumple dos no cumple 52 sesiones de clases de ajedrez que da creo que en el club River Plate y yo creo que es momento de conmemorar un año de trabajo el maestro Pano ha sido incansable no solamente en el ajedrez también trabajó de ingeniero y bueno una vida larga en el ajedrez muy muy notable muy admirable la verdad este tiene cualquier cantidad de buenas partidas pero además sus clases son extraordinarias a mi me parece que nos estamos perdiendo si no hemos visto los videos del maestro Pano nos estamos perdiendo de un verdadero didacta del ajedrez que entiende entiende de qué se trata este juego que entiende las posiciones que sabe discernir dónde están los errores y lo expresa con una sencillez que da un poco hasta de rabia no poder jugar con esa claridad con la que él ve las posiciones es un jugador que además es muy querido en el mundo del ajedrez no solo en en Argentina sino a nivel mundial tiene cualquier cantidad de triunfos campeón mundial juvenil en 1953 en fin solo puedo hablar cosas buenas del maestro Pano creo que es un gran amigo creo que es un gran maestro en todos los sentidos y pues me gustaría que sigan su canal denle like a su canal insuscríbanse creo que tiene 5 mil suscriptores me parece ridículo con el nivel que tiene el maestro Pano es para que tenga el doble de lo que tenemos nosotros y bueno los invito a que participen en su canal es los sábados a las 2 de la tarde hora de México por YouTube y las clases son bueno hay esa clase que es en vivo y después queda grabada ya en YouTube entonces bueno les recomiendo que estén atentos a las clases del gran maestro Oscar Pano y bueno pues estamos aquí nosotros le hicimos una entrevista al maestro Pano está aquí en el canal búsquenla y bueno verán de quien estamos hablando gracias nos vemos la próxima a la próxima